Queda el carabal Esta es la estrella de la explosión Y ahora es la ventana de muere Y arriba Tan solo llevan tres años en el carnaval Y el tema de la explosión Dieron premio a la peña nueva que le cierne en el 98 Sí Toda concentrada, toda concentrada en el baile, ¿eh? Su expresión lo dice Es algo que se tiene tan asumido Que yo creo que si fallara el sonido Seguían bailando igual De hecho en alguna ocasión no han jugado De hecho en el primer año Y eso es lo que hace la musona Enseñar los dientes Y ir como murmurando y gruñendo Que es de la palabra latina Que probablemente viene de muso Y la verdad es que este año estuvo genial Ismael cuando la se presentó Y ya se ha metido dentro del espíritu del carnaval también esta nueva figura del carnaval de la guía La bovesti de Lorenzo no le permite comentar que la musona tiene un segundo personaje que le acompaña Que es el músico El otro que se llama esta, esta, esta Y que el músico El músico Estaba Algo simpático de esta peña es que más del 80% de los miembros que la componen son de las mismas familias La gente además no se va a cenar, se queda ahí ¡Hombre, que se van a cenar! ¿Cómo se van a perder el pase de una peña? Vamos a ver un poquito Una viveza y una alegancia y una alegría que se comentan por sí solos Muy bien, vamos a ver esto, muy bien Muy bien el coco Y a seguir la marcha, no nos pare Esto es contagioso Totalmente Esto es muy contagioso Ana, aquí no está llegando absolutamente toda la música al punto de retransmisión Y ha disfatuado, esto se mueve, ¿no? Esto se mueve, sí, somos nosotros, nosotros no somos Realmente se mueve Y mira, otra vez, siguen, siguen, si es que no paran Estamos justo a mitad del desfile En este momento acaba de pasar la mitad de las peñas Estamos en el ecuador El número de peñas Que no siempre tiene que ser de tiempo ni nada de eso Pero sí que han pasado ya Estamos aproximadamente en las 7 y media Los 25 Sí, 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 sí Y están pasando la mitad de peñas han pasado ya por delante de nosotros Quizá también son las infantiles las que han pasado en su mayoría Todas ya Espectacular Estas han llevado premio al colorido, premio a la elegancia Y han llevado ya algunos premios bastante especiales Sí, porque el otro como piso de baile son los infantiles y juveniles Y detrapan los adultos con los tocado más grandes Las espalderas y los tocado más grandes El chiquito Muchosa explosión Esta canción es la del carnaval auténtico Este año se está oyendo en todos los hitos En todo el chiquito En toda la marcha de la noche No hemos hablado de los chiquitos, eh La marcha de la noche Ana, alguna vez Tendrá que hacer un esfuerzo Para poder trasladar el carnaval de la noche